Amigos míos, me enamoré. Creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor y, francamente, es lo mejor que me podía suceder. No me pregunten cómo fue, porque yo mismo no lo sé. Pero, si lo quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer me enamoré. Al diablo con la soledad. No me hablen de libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca supo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer. Una mujer a quien amar y compartir el ancho mar del porvenir. Me enamoré. Me enamoré. Pero jamás olvidaré que fue hermoso vagabundear. Y más hermoso trasnochar en un billar, en un café. Pero ahora con mi mujer comprenderán. Tendré qué hacer. Beber el sol. Cuidar la flor. Blanquear la noche. Hablar de amor. Ir a la luna. Y regresar. Si te gustó el poema, recuerda que tú también puedes solicitar el tuyo en los comentarios. Y acuérdate de suscribirte en el circulito. Gracias por ver el video.